I wake up looking for some love, I'm for some money, I'm looking for some roses, you can follow me. Uno por las lujas, dos por los toques, tres por los prodes con los que me crian el bloque, cuatro por las evas porque me aguantó el trote, cinco por la pura y que fue la que me dio el trote, my mama gave birth to me in Maracay, pero me crié en turmero, soy de la Southside, no era de los socks, puro black and white, with my mind on my money, en my money on my mind, pero solo hasta los 20, antes intenté estudiar y ser alguien decente, una vida corriente, me miraba el espejo pero no era como el vecino de al frente, sabía que sería diferente si le cogí justo al dinero de repente, comencé a cenar más sushi y menos perros calientes, me puse caro de repente, ahora vuelvo a Dolce & Gabbana y Versace son mis lentes, pendientes menores porque mi estilo son mil kilos. el bike we don't put that estilo a mis.